Mírame con desprecio, verás un idiota. Mírame con admiración, verás a tu señor. Mírame con atención, te verás a ti mismo. ¿Alguna vez te has preguntado sobre la relación que existe entre la psicopatía y el poder? ¿Qué es lo que hace que ciertos individuos con trastornos psicopáticos lleguen a posiciones de poder? ¿Y cómo eso afecta a la sociedad en su conjunto? En este video, exploraremos este fascinante y perturbador tema que ha capturado el interés de la sociedad en la actualidad. Pero primero, es importante entender una gran diferencia. Conocemos nombres como Jeffrey Dahmer, Charles Manson y Ted Bundy, quienes son famosamente infames por sus atrocidades. Sin embargo, debemos recordar que, aunque aterradores, su alcance era limitado en comparación con otro tipo de psicopatas. Adolf Hitler, Josef Mengele, Stalin y otros líderes poderosos han tenido la capacidad de tomar decisiones que influyeron en la vida de millones de personas. En los últimos tiempos, ha surgido un gran interés por parte de la ciudadanía en general hacia la ficción y la no ficción relacionadas con los asesinos en serie. ¿Y sabes por qué? Porque los psicópatas representados en las series y películas se están volviendo cada vez más realistas, más humanos. Ya que hubo una época en la que el asesino en la ficción se le representaba de forma que, aunque siendo humano, no tuviese nada que ver con lo humano. Se le desfiguraba la cara y aparecía en las pesadillas si pensamos en Freddy Krueger. Se le cubría con una máscara si pensamos en Michael Myers y Jason de Viernes 13. Y así, el miedo se terminaba cuando acababa la película. Personajes como Patrick Bateman de American Psycho y Anton Chigur de Sin Lugar para los Débiles y César de Mientras Duermen se acercan más a la realidad. Se basan en los rasgos del psicópata real según el DSM-5, el Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales. Esta representación más realista nos genera miedo y, a su vez, nos lleva a querer entender por qué existen personas así y cómo podemos distinguirlas. Este fenómeno no se limita solo a la ficción. En el mundo real también nos encontramos con personas con rasgos psicopáticos en posiciones de poder. Y esto nos lleva a preguntarnos cuál es la relación entre la psicopatía y el poder. En la actualidad, el interés por este tema ha alcanzado su punto máximo. La sociedad está ávida de respuestas y de comprender cómo estas personalidades psicopáticas pueden incluir en nuestras vidas cotidianas. En este video analizaremos los vínculos entre la psicopatía y el poder. Exploraremos casos históricos y contemporáneos y trataremos de arrojar luz sobre este enigmático y relevante tema. Así que no olvides usar tu cerebro, que por algo lo tienes. La psicopatía es un trastorno de personalidad que ha despertado gran fascinación y miedo en la sociedad. Pero, ¿qué es realmente? Bien, antes de decirte qué es un psicópata, te voy a decir primero que no es un psicópata. Un psicópata no es simplemente una persona con mal genio o temperamento fuerte. Alguien que comete un crimen o actúa de forma violenta en algún momento de su vida. Una persona que miente o estafa en alguna ocasión. Tampoco alguien que no siente empatía de vez en cuando. Ni mucho menos una persona egocéntrica, narcisista o egoísta. Aunque alguna de estas características podrían presentarse en psicópatas, por sí solas no son suficientes para diagnosticar la psicopatía. Esta surge de una constelación distintiva de rasgos que conforman un patrón permanente en la persona, sin incidentes o comportamientos aislados. La psicopatía tampoco es un trastorno mental como la esquizofrenia o el trastorno bipolar. El psicópata no es un neurótico. No es una persona con cierta sensibilidad que desarrolló fobias o que sea inestable ante los problemas. No es un obsesivo compulsivo. Los psicópatas suelen tener control total de sus facultades mentales. Los psicópatas son individuos con una profunda carencia de empatía y una marcada tendencia a comportamientos antisociales o dañinos para otros. Aunque la prevalencia precisa se debate, los estudios estiman que alrededor del 1% de la población general cumple con los criterios para ser un psicópata. Sin embargo, este porcentaje parece elevarse en ciertos ambientes de poder y liderazgo empresarial o político. Algunas investigaciones sugieren que hay entre 3 a 5 veces más psicópatas en posiciones gerenciales que en la población general. Esto se debe a que varios de los rasgos característicos de la psicopatía, como encanto superficial, grandiosidad y ausencia de remordimientos, facilitan el ascenso laboral de estas personas aun cuando sabotean relaciones y equipos en el largo plazo. Vamos a explorar qué hay detrás de esta misteriosa condición. Cómo funciona el cerebro psicopático y los efectos perturbadores de poner psicópatas en puestos de toma de decisiones y autoridad. La prevalencia de este fenómeno de cuello blanco es alarmante y poco conocida por el público en general. Uno de los descubrimientos más consistentemente reportados es una reducción significativa de materia gris en regiones de la corteza prefrontal y temporal de psicópatas, críticas para el juicio moral, toma de decisiones y procesamiento emocional. Por ejemplo, un estudio de resonancia magnética encontró hasta un 18% menos de volumen de materia gris en la corteza órbito frontal de psicópatas. Esta región está involucrada en aprender de recompensas y castigos. La disminución aquí correlaciona con los pobres juicios morales y dificultad para cambiar comportamientos dañinos después de retroalimentación negativa. Otra área fundamental es la corteza ventromedial prefrontal, relacionada con respuestas emocionales a situaciones sociales. Varios estudios reportan menor actividad metabólica en esta zona en sujetos psicopáticos durante tareas que activan estas redes neuronales en personas no psicópatas, como atender llamados de auxilio o eventos emotivos imaginarios. Finalmente, la amígdala también muestra anormalidades funcionales y estructurales en psicópatas durante procesos que involucran el reconocimiento de expresiones faciales de miedo o durante condicionamiento al temor, siendo la amígdala crucial para aprender respuestas defensivas ante amenazas. Sus alteraciones explican la falta de ansiedad y remordimientos en psicópatas, incluso frente a acciones destructivas propias o ajenas. En conjunto, estas diferencias crean un perfil cerebral que falla consistentemente en vingular acciones con consecuencias afectivas y sociales, facilitando comportamientos antisociales, dañinos, agresivos o fraudulentos por parte de los psicópatas. La primera y más destacada característica de un psicópata es su falta de empatía y remordimiento. Los psicópatas carecen de la capacidad de sentir empatía genuina hacia los demás y no experimentan remordimiento por sus acciones. Esto se debe a un déficit en su capacidad para procesar las emociones de manera normal. Otro rasgo fundamental es su necesidad de control. Los psicópatas tienen un deseo insaciable de dominar a las personas y situaciones a su alrededor. Buscan activamente el poder y están dispuestos a hacer lo que sea necesario para obtenerlo. Esta necesidad de control puede verse como una forma de compensación por su falta de control emocional interno. El poder les proporciona la sensación de superioridad y satisfacción que no pueden experimentar de manera natural. Además, los psicópatas son conocidos por su encanto superficial, poseen habilidades sociales excepcionales y son maestros de la manipulación y el engaño. La combinación de su encanto y habilidades comunicativas les permite a los psicópatas establecer relaciones rápidas y estrechas con las personas. Utilizan su encanto para ganarse a la confianza de los demás y manipularlos en su beneficio. La impulsividad y la falta de control de estos impulsos son otros rasgos característicos. Aunque ojo, no es una impulsividad vacía. Se refiere a deseos irrefrenables de poseer. Es más bien una manera de buscar la gratificación inmediata sin considerar las consecuencias o perjuicios a largo plazo de sus acciones. Su falta de control de los impulsos puede llevar a comportamientos temerarios y arriesgados. No sienten miedo o ansiedad como lo haría una persona promedio, lo que los impulsa a buscar emociones fuertes y a asumir riesgos sin pensar en las consecuencias. Es crucial comprender estos rasgos psicopáticos, ya que pueden llevar a los sentidos a buscar posiciones de poder que pueden afectar a la sociedad en general. Ejemplos históricos y contemporáneos nos muestran cómo líderes con rasgos psicopáticos han tenido un impacto significativo en las políticas y decisiones que han afectado a millones de personas. Para comprender por qué los psicópatas son atraídos por el poder, debemos examinar los rasgos y motivaciones que caracterizan a estos individuos. Los psicópatas tienen una sed insaciable de control y dominación, como ya dijimos. El poder les proporciona una plataforma para ejercer su influencia y satisfacer sus impulsos de manipulación y falta de empatía. Además, el poder brinda a los psicópatas una sensación de superioridad y reconocimiento social, lo cual es altamente estimulante para ellos. Los psicópatas buscan activamente oportunidades para obtener poder y, a menudo, utilizan tácticas manipuladoras y encanto superficial para alcanzar sus objetivos. Su falta de empatía y rendimiento les permite tomar decisiones sin preocuparse por las consecuencias negativas para los demás, lo que les da una venta en entornos competitivos y jerárquicos. A lo largo de la historia hemos sido testigos de líderes con rasgos psicopáticos cuyo impacto en la sociedad ha sido significativo. Analicemos algunos ejemplos notorios. Adolf Hitler, el líder del régimen nazi en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, exhibía rasgos psicopáticos como la falta de empatía, la manipulación y la sed de poder. Hitler utilizó su carisma y habilidades de persuasión para ganar seguidores y llevar a cabo atrocidades inimaginables en nombre de su ideología. Su búsqueda despiadada de poder dejó un legado de destrucción y sufrimiento. Aunque dicho sea de paso, lo de Hitler no hubiese sido posible sin la complicidad de ciertos países, de ciertos personajes y de ciertas empresas. Pero ese sería tema para otro video. Joseph Stalin, el líder de la Unión Soviética durante gran parte del siglo XX, también mostró rasgos psicopáticos. A través de su control absoluto y brutalidad, utilizó el poder para eliminar a sus oponentes políticos y llevar a cabo políticas que resultaron en el desvivimiento y el sufrimiento de millones de personas. Ida Amin Dadá, presidente de Uganda en la década de 1970, fue conocido por su crueldad y falta de empatía. Utilizó su posición de poder para acometer poblaciones masivas de derechos humanos, incluyendo desvivimientos y turas. Su gobierno autoritario y dictatorial dejó un legado de miedo y caos en el país. Estos ejemplos históricos nos muestran el impacto devastador que los líderes con rasgos psicopáticos pueden tener en la sociedad. Su búsqueda de poder sin restricciones, combinada con su falta de empatía y remordimiento, puede resultar en decisiones y acciones que causan sufrimiento humano y desestabilizan comunidades enteras. A partir de aquí exploraremos cómo ciertos rasgos psicopáticos pueden facilitar el ascenso laboral de individuos en campos como la política, las finanzas y la aplicación de la ley. Analizaremos por qué estos rasgos pueden ser ventajosos en estos entornos y presentaremos casos notorios que ejemplifican esta dinámica intrigante. Como ya dijimos, los psicópatas son conocidos por su falta de empatía y su sed insaciable de control y dominación. En entornos competitivos y jerárquicos como la política, las finanzas o empresas y la aplicación de la ley, estas características pueden ser percibidas como fortalezas. La falta de empatía les permite tomar decisiones objetivas y sin influencias emocionales, mientras que su necesidad de control los impulsa a buscar posiciones de poder y dominio. El propio capitalismo lo exige para ser líder de un equipo de trabajo, muchas veces se resaltan rasgos de una figura que es capaz de todo con tal de cumplir con los objetivos de la empresa. El poder les proporciona una plataforma para ejercer su influencia y satisfacer sus impulsos de manipulación y falta de empatía. Además, el poder brinda a los psicópatas una sensación de superioridad y reconocimiento social, lo cual es altamente gratificante para ellos. Estos rasgos pueden ser valorados en ciertos campos, ya que se asocian con la capacidad para tomar decisiones difíciles sin ser influenciados por consideraciones emocionales o éticas. Sin embargo, también es importante destacar que estos rasgos pueden tener consecuencias negativas cuando se llevan al extremo. Y ejemplos de esto tenemos muchos. En política, un ejemplo destacado es el caso de Richard Nixon, el 37º presidente de los Estados Unidos. Nixon exhibía rasgos psicopáticos como la manipulación y el engaño. Utilizó tácticas políticas cuestionables, como el infame escándalo de Watergate, para mantenerse en el poder. A través de su encanto superficial y habilidades de manipulación, logró influir en la opinión pública y mantener el control durante su mandato. Ni qué decir de su gran amigo Henry Kissinger, judío nacido el 27 de mayo de 1923 en Alemania, quien luego emigró a Estados Unidos en su juventud. Se incluyó como asesor de seguridad nacional y posteriormente como secretario de Estado de los Estados Unidos durante los mandatos de los presidentes Richard Nixon y Gerald Ford. Kissinger fue reconocido por su papel en la diplomacia en tiempos de guerra, particularmente en la guerra de Vietnam y los acuerdos de paz de París, al tiempo que algunos críticos han asociado a Kissinger con rasgos de psicopatía, citando su comportamiento calculador, su falta de empatía y su disposición a tomar decisiones sin considerar las consecuencias humanas. Argumentan que su búsqueda de poder y dominación en la arena política podría ser un claro indicativo de rasgos psicopáticos. En 1973, Henry Kissinger fue galardonado, claro que sí, y por supuesto con el Premio Nobel de la Paz, por su papel en los acuerdos de paz de París, que pusieron fin a la guerra de Vietnam. Sin embargo, este premio generó controversias y críticas significativas. Algunos argumentaron que la distinción era injustificada debido a las acciones militares llevado a cabo durante su mandato, como los bombardeos secretos en Camboya y Laos. Según estimaciones, los bombardeos en Camboya podrían haber causado el desvivimiento de decenas de millones de personas. Además, los bombardeos también provocaron desplazamientos masivos de la población y daños significativos en infraestructuras. En el caso de Laos, los bombardeos también fueron intensos y se estima que cientos de millones de personas fueron afectadas. Muchas áreas rurales permanecen contaminadas por municiones sin detonar, lo que ha causado múltiples elecciones incluso después del fin de los bombardeos. También se señaló que el premio no tuvo en cuenta las acusaciones de violaciones de derechos humanos y crimen de guerra relacionados con su papel en conflictos internacionales. Es válido cuestionar el impacto de sus decisiones en la política internacional, así como analizar la controversia en torno a su premio Nobel de la Paz y su asociación con Richard Nixon. El debate sobre la psicopatía y la personalidad de Kiesinger resalta la importancia de examinar críticamente el comportamiento de los líderes y las consecuencias de sus acciones en la sociedad. En el rubro de las finanzas, un caso destacado en el mundo financiero es el de Bernie Madoff, quien llevó a cabo una de las mayores estafas en la historia de Wall Street. Madoff, con su encanto y habilidades de manipulación, engañó a miles de inversionistas durante décadas. Su falta de empatía y remordimiento le permitió llevar a cabo esta estafa masiva sin mostrar señales de culpabilidad. Un ejemplo relevante en la aplicación de la ley es el caso de J. Edgar Hoover, quien fue el director del FBI durante casi 50 años. Hoover exhibía rasgos psicopáticos como la necesidad de control y la manipulación. Utilizó su poder y habilidades de manipulación para mantenerse en el cargo y acumular información comprometida sobre políticos y figuras públicas, lo que le permitió ejercer una influencia desmedida sobre la política y la justicia en los Estados Unidos. Estos casos nos llevan a reflexionar sobre cómo ciertos rasgos psicopáticos pueden facilitar el ascenso laboral en campos donde el poder y la influencia son altamente valorados. Sin embargo, también debemos ser conscientes de los peligros que esto conlleva, ya que la falta de empatía y la necesidad de control pueden llevar a abusos de poder y decisiones que afectan negativamente a la sociedad en general. Ya dimos un gran paso sacando al psicópata de las películas del terror. Ahora lo tenemos en series y documentales, pero no debemos olvidar que también algunos pudieran estar ocupando cargos que tienen gran influencia en nuestras vidas. Los psicópatas buscan activamente oportunidades para obtener poder y a menudo utilizan tácticas manipuladoras y encanto superficial para alcanzar sus objetivos. Su falta de empatía y remordimiento les permite tomar decisiones sin preocuparse por las consecuencias negativas para los demás, lo que les da una ventaja en entornos competitivos y jerárquicos. Seguramente a estas alturas debes estarte preguntando si tú podrías ser un psicópata. Y esta es una señal de que no lo eres, porque generalmente un psicópata no pierde el tiempo pensando en las consecuencias de lo que pueda ser. No obstante, hay ciertas preguntas que si las respondes genuinamente podrás saber si tienes rasgos de psicopatía. 1. Eres consciente de que el mal puede existir dentro de ti y tratas de frenarlo moralmente, éticamente o espiritualmente. ¿Has tenido una conexión emocional profunda con una persona que sea importante para ti? Con tu madre, con tu hermano, con tu padre, con tu hijo, con tu esposa, con un amigo. ¿Eres capaz de tener empatía por las personas al hablar sobre temas sensibles que les afecten y además puedes ponerte en sus zapatos? 4. ¿Estás preocupado por no ser un psicópata? Si has respondido afirmativamente a las preguntas anteriores, es poco probable que posea rasgos psicopáticos significativos, ya que como vimos, la psicopatía se caracteriza por la falta de empatía, remordimiento y capacidad para establecer conexiones emocionales profundas. Aquellos con psicopatía tienden a carecer de conciencia moral y ética, así como de preocupación por las consecuencias de sus acciones. En conclusión, existe una reflexión interesante sobre la posible relación entre la psicopatía y la evolución del hombre moderno en una sociedad capitalista. Al examinar el comportamiento de ciertos individuos obsesionados con alcanzar sus objetivos a cualquier costo, podemos cuestionar si la búsqueda desenfrenada de éxito y poder en una sociedad voraz puede contribuir al desarrollo y la proliferación de los rasgos psicopáticos o al menos a que individuos con esta condición se encuentren ocupando cargos de gran responsabilidad. No creo que luego de lo que sabemos por ejemplo de Jeffrey Dahmer o de Ted Bundy, los pondríamos a dirigir el ministerio de justicia de un país. En el mundo capitalista, a menudo se promueve la idea de que cualquier persona puede lograr lo que desee si se esfuerza lo suficiente. Sin embargo, detrás de este mensaje aparentemente motivador, se esconde una realidad más compleja. En la búsqueda incesante de éxito y riqueza, es posible que algunos individuos se vuelvan insensibles a las consecuencias de sus acciones, poniendo en segundo plano los valores éticos y el bienestar colectivo en pos de sus propios intereses. Es importante destacar que no todos los individuos que buscan el éxito en una sociedad capitalista desarrollarán rasgos psicopáticos. Sin embargo, es fundamental reconocer y abordar los aspectos culturales, económicos y sociales que pueden contribuir a la aparición y perpetuación de estos rasgos en ciertos individuos. La psicopatía es un tema serio que merece una mayor atención y comprensión. Si bien aún se necesita una investigación más profunda para comprender completamente las causas y los factores que contribuyen al desarrollo de la psicopatía, es esencial considerar cómo la dinámica de la sociedad actual puede influir en la aparición de estos rasgos. Como sociedad debemos reflexionar sobre cómo fomentar una cultura que valore la empatía, la ética y el bienestar colectivo. Es fundamental promover una mayor conciencia sobre los posibles efectos negativos de una mentalidad puramente enfocada en el éxito individual. Es importante buscar un equilibrio entre el logro personal y el respeto por los demás porque de entrada este tipo de conductas invisibilizan los posibles problemas que tendremos en el futuro. Al abordar estos temas de manera seria y abierta, podemos trabajar hacia una sociedad más equitativa y compasiva, donde el bienestar de todos sea una prioridad. La comprensión y la atención a la psicopatía en el contexto de nuestra sociedad actual puede ser un paso importante y en esa dirección. Sin más, les doy las gracias a todos los que me acompañaron hasta el final, desde su pueblo, donde quiera que estén. Y si este video les gustó, no duden en dar like y compartir. Pero más importante, no olvides usar tu cerebro, que por algo lo tienes. Hasta la próxima.